No escojas solo una parte Tómame como me doy Entera y tal como soy No vayas a equivocarte Soy sinceramente tuya Pero no quiero mi amor Ir por tu vida de visita Vestida para la ocasión Preferiría con el tiempo Reconocerme sin rubor Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad Lo que no tienes remedio Y no es prudente Ir camuflada Eternamente por ahí Ni por estar junto a ti Ni para ir a ningún lado No me pidas que no piense En voz alta por mi bien Ni que me suba un taburete Si quieres probar Si quieres probar y a crecer Es insufrible ver que lloras Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada que hacer Cuéntale a tu corazón Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad Lo que no tienes remedio Y yo no tengo nada